Te veo en cada parte de la casa Sonriendo sin cesar en cada esquina Corriendo del balcón hasta la sala Jodándome ternura en la cocina Te veo y hasta creo que no te has ido Te siento y te presiento por lo que Por más que quiero hacer verdad tu olvido No logro aún dejarte de querer Olvidar, olvidar, olvidar cuánto, cuánto te amé Olvidar que en tus labios mis besos calmaron mi ser Olvidar que la vida sin ti es peor que morir Olvidar que me muero de frío tan lejos de ti Olvidar, olvidar, olvidar tus palabras no sé Olvidar, olvidar las caricias que hoy mueven mi ser Y de tanto querer olvidar, olvidar, olvidar Y por eso te espero y me crees el amor más y más Te veo y hasta creo que no te has ido Te siento y te presiento por lo que Por más que quiero hacer verdad tu olvido No logro aún dejarte de querer Olvidar, 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 olvidar cuánto, cuánto te amé Olvidar, 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 olvidar Olvidar que en tus labios mis besos calmaron mi ser Olvidar que en tus labios mis besos calmaron mi ser Olvidar que la vida sin ti es peor que morir Olvidar que me muero de frío tan lejos de ti Olvidar, olvidar, olvidar tus palabras no sé Olvidar, 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 olvidar las caricias que hoy mueven mi ser Y de tanto querer olvidar me olvidé de olvidar Y por eso te espero y me crees el amor más y más Olvidar, 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 olvid